Emanuel Macron anunció una demanda por difamación contra su rival a la presidencia francesa Marine Le Pen, después que la candidata de extrema derecha insinuara en el debate televisivo del miércoles que el centrista tenía una cuenta offshore en las Bahamas. Anoche la señora Le Pen mostró su verdadero rostro, el del Frente Nacional, el de un partido de extrema derecha con mucha agresividad, incluyendo muchas calumnias, mentiras e insinuaciones sobre una cuenta personal, que coincidió con un esfuerzo extremadamente organizado en Internet. Mis equipos pasaron la noche con abogados, para obviamente desmantelar eso, pero no voy a dejarlo pasar porque es lo que viven hoy nuestras democracias y amenaza nuestra vida democrática. Es lo que se llama noticias falsas. Pueden confundir a la gente que solo ve las campañas desde las redes sociales y que frecuentemente encuentran información falsa. Macron, también exministro de Economía, trabajó para el banco Rochelle y su escaso patrimonio ha levantado algunos interrogantes. El debate fue el más virulento que se recuerda en Francia.